Lo que yo planteo es que los baños como hoy existen nos tienen profundamente infelices e inseguros. El baño debe de ser garantizado por el Estado, porque por otro lado no tendría por qué cobrarte una infracción porque tú te haces en la vía pública. Yo afirmo que el baño es un tema tan importante que incluso pone en riesgo nuestra democracia. Pues damos hoy la bienvenida a Carlos Arturo Martínez Negrete que nos viene a platicar de su libro Yo, tú, él, todos tenemos derecho al uso del baño. Y el baño pues es muchas cosas, es hasta un lugar de reflexión, hasta un espacio de lectura porque tú dime, no creo que haya una sola persona en el mundo que no se meta al baño con una revista, un librito, ahora con el celular para revisar el TikTok, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que el baño es un lugar donde confluyen derechos humanos. Carlos, ¿de qué se trata tu libro? Cuéntanos, ¿por qué decidiste ocuparte de este tema? Es básicamente por la privatización que se ha venido dando de los servicios sanitarios y es un problema a nivel mundial. Esta privatización lesiona más de 30 derechos, transgrede más de 30 derechos humanos, entre los cuales está el derecho a la salud, al medio ambiente, a la vida digna, al de las personas con discapacidad, a la inclusión, a las personas mayores, las infancias, el derecho al trabajo, muchos derechos. Hay unos datos muy alarmantes, muy impactantes en tu libro, como el hecho de que se cometen un gran porcentaje de abusos, de ataques sexuales en los baños públicos. El baño público está diseñado de origen para ser un espacio que otorgue intimidad y para que la gente pueda ir en una seguridad. Entonces no hay acceso a cámaras, no hay grabación, pero el baño es el lugar donde más agresiones sexuales se cometen. Y más ahora en la manera, en la forma en la que los privatizan, pues se ha convertido en una cifra negra porque tan solo en México el 97.5% de las agresiones sexuales no se denuncian. A nivel mundial el 90% de las agresiones sexuales no se denuncian. Pero es un problema mundial. Si tú ves la película Perfect Days de Wayne Wenders, que habla sobre los baños en Japón, te vas a dar cuenta que al momento de que entran, son transparentes, le ponen el clic de la puerta y se opacan. Y es justamente para que la gente tenga la certeza y la garantía de que no hay nadie en el baño. Que eso haría falta. Entonces, aquí en México, ¿a qué te refieres con privatización? ¿El cobro por el uso del servicio? Sí, mira, es la privatización de parte del Estado y de parte de las empresas. Cuando tú vas a conseguir una licencia de operación mercantil para un centro comercial, tu obligación es ofertar baños a las audiencias, al público que vaya. Es tu obligación darle el servicio sanitario. Hoy en la mayoría de las plazas comerciales te exigen el ticket de compra o te cobran el servicio sanitario aparte. Y en el caso del gobierno es el cobro por el uso del espacio público. Esta privatización de todos los espacios en donde cobran el baño, afuera de las estaciones del metro, en las centrales camioneras, en las centrales de autobuses, en los deportivos, en las casas de cultura, se ha convertido un cobro. ¿Y ese dinero? Porque no está claro, lo señalas muy bien aquí en tu libro, ¿ese dinero a dónde va? Ese es un derecho justamente vulnerado, el derecho a la información pública y el derecho a la transparencia. Se viola porque los autogenerados, así se les llama este producto, este catálogo de servicios que se otorga de parte del Estado, no hay una fundamentación jurídica para que sean transparentes. Entonces, al manejar recursos en efectivo, no hay una huella digital del dinero y no hay una comprobación acerca de recibos. Un dato de un periódico estableció que se calculaba que de 300 mercados públicos que hay en la Ciudad de México, cada uno generaba 4 millones de pesos al año y solo se registraba el 2% en las arcas de la tesorería, es decir, el 98% de esos recursos no se sabe dónde están. Mencionabas también en alguna intervención que un porcentaje de este dinero puede terminar en las campañas políticas, ahora que estamos en tiempos electorales. Yo afirmo que el baño es un tema tan importante que incluso pone en riesgo nuestra democracia. Justamente al ser un recurso que se maneja en efectivo y no existir una huella digital, pues va a dar a campañas políticas, a operación, a medios de cooptación. El baño incluso forma parte de la repartición de los bienes cuando alguien llega a un gobierno, al primer síndico, en algún municipio le toca el baño de los mercados o al que se bajó de la campaña para no ser alcalde o presidente municipal. El baño, sí, desafortunadamente, forma parte de un proceso de cooptación en donde además todos los baños que tuvieras en el país no tienen permiso. Entonces es propicio para la corrupción y para que la gente les esté extorsionando a aquellas personas que deciden en sus hogares poner un servicio sanitario. Tú hablas de que el inicio de esta privatización del baño tiene que ver con el INE, insisto, ahora que estamos en tiempos electorales, el Instituto Nacional Electoral. ¿Esto de qué manera sucede? Pues nace con el entonces IFE, Instituto Federal Electoral, cuando legitimados por la sociedad los gobiernos llegan en una idea de generar innovación, de captación de recursos, en especial del gobierno de la Ciudad de México en el 97 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, justamente en ese año es el día que se... ese año es cuando se agrega a la constitución política a los derechos humanos. Entonces era un tema poco socializado y decidieron ampliar el catálogo de productos autogenerados y decidieron empezar a cobrar por albercas, por el uso del gimnasio, de los estacionamientos y entre ellos el baño. Entonces, sí, desafortunadamente, aquellos gobiernos que llegaron con una legitimidad social y en aquel momento los servicios sanitarios eran muy deficientes, fue una manera de resolver que estuvieran limpios, pero también generar recursos porque el gobierno de la Ciudad de México centralizó la captación del dinero, le quitó a las entonces delegaciones políticas las tesorerías y concentró el ingreso en una sola tesorería que administraba y por eso se le llamaba gobierno central de la Ciudad de México. Carlos, has hecho una reflexión también importante sobre la diversidad sexual, de qué manera, recordamos el caso aquel de un baño en la cineteca donde no dejaron entrar a una persona, este es otro derecho humano que queda un poco difuso en relación con el uso del baño. Justamente en el libro lo que yo planteo es que el baño es un problema para las minorías y no solamente la gente de la diversidad, la gente de las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las personas con una debilidad visual, las personas que tienen la enfermedad del enanismo, los niños, los adultos mayores, se convierten en grupos vulnerables porque la manera en la que se han privatizado los servicios sanitarios no le permite la oferta de servicio a todos los usuarios. Entonces, no solo las personas trans, que las personas trans son triplemente vulnerables de agresiones sexuales por la transfobia. Entonces, lo que yo planteo es que los baños como hoy existen nos tienen profundamente infelices e inseguros. Entonces, se debe de replantear. No es... Yo, derivado de lo que conversé con los especialistas, estamos seguros de que los baños binarios no son la solución. Simple y sencillamente porque las jóvenes que hoy usan copa menstrual, ¿dónde enjuagan su copa menstrual? Cuando hablo con ellas me dicen que la mayoría lo hacen, la taza del baño y llevan sus botecitos de agua clorada. Entonces, yo no veo a una persona adulta mayor conviviendo con alguien que está en un espacio habilitado para lavar especialmente este tipo de implementos que ayudan a las mujeres. Entonces, me parece que nos hace falta mucho de conversar y de hablar, pero también de reflexionar acerca de todas las minorías, no solo las personas trans. Están en una esfera donde al final de cuentas ya se convierte en una gran mayoría. Así es. Entonces, el baño, además de la privatización, un problema también del baño es que es un espacio poco plural. Es un espacio poco plural porque desde el momento que te cobran ya existe una discriminación. Una de cada tres escaleras eléctricas del metro están dañadas e inservibles porque la gente se orina en ellas cuando va ascendiendo o cuando va descendiendo al haber estas aglomeraciones. Y son muchas de ellas infraestructura que ya no se puede recuperar. Al final del día, el Estado gasta más justamente por no garantizar este servicio porque se afecta a la salud, se afecta al medio ambiente, se afecta a la infraestructura urbana, el patrimonio cultural. Entonces, hay una afectación múltiple. Me parece que hay que conversar y hay que reflexionar. Todos los libros nacen como plantando una hipótesis y buscando incidir de alguna manera. ¿Qué esperas tú que haya de retroalimentación en las acciones, en los hechos a partir de tu libro? ¿Con qué esperanza tú escribiste este libro? Yo lo escribí básicamente con la idea de que la sociedad comprendiera que es un derecho humano. Porque cuando yo les preguntaba, he escrito muchos textos de derechos humanos y cuando yo presentaba estos textos, conversaba mucho y la gente sabía que era un derecho humano. Y siempre ponía de ejemplo el baño. Les decía, bueno, el baño es un derecho humano no garantizado. Propiamente no lo dice en la Proclama Internacional de Derechos Humanos ni tampoco en la Constitución Política, pero se reconoce que el Estado es el responsable de uso y manejo de los desechos orgánicos, de las aguas residuales. Entonces, desde ahí hay una concepción y la ONU dice, el 19 de noviembre es el Día Mundial del Retrete y es justamente para visibilizar la falta de acceso al servicio sanitario, la falta de acceso al agua o simple y sencillamente que en muchos lugares no hay drenaje. Entonces, yo lanzo un reto en la primera hoja del libro donde yo les digo, estoy seguro que aquellas personas que lean este libro nunca van a ser iguales. Es un libro espejo, es un libro donde puedes verte tú reflejado con tus necesidades y mucha gente me dice, te quedaste corto en el libro, te quedaste corto. Pues esa era la intención, la intención era que la gente adoptara el producto, el producto editorial, el producto del texto como algo propio y definiera sus necesidades justamente a partir de este espejo, de verse en ese problema. ¿Platicaste con gobiernos, Carlos, para plantearles este problema? No. ¿Ha habido alguna búsqueda de la autoridad para decirte, oye, no había yo reflexionado sobre este tema y se me ocurre que sí hay que plantear una solución? Me parece que sí hay una fuerte reflexión desde el Estado porque curiosamente el libro en una aplicación en donde yo envío los libros de manera directa me compran cinco o seis ejemplares. Nunca había vivido una situación en donde en un área compraran cinco o seis ejemplares o una sola persona, ¿no? Entonces, está en la conversación de las élites, el problema es que no saben cómo entrarle por una simple y sencilla razón, te la voy a decir cuál es, el baño debe de ser garantizado por el Estado porque por otro lado no tendrían por qué cobrarte una infracción porque tú te haces en la vía pública y es una falta cívica que incluso te llevan a los servicios de reclusión por horas como el torito en la Ciudad de México, no sé aquí en el Estado de México cómo se llame, pero es una falta administrativa y las sanciones económicas son elevadas y esta sanción existe porque se reconoce que es una obligación del Estado garantizar el servicio sanitario. Entonces, lo que vemos es una multiplicidad de violación de derechos humanos en donde, fíjate que desafortunadamente no es un tema legislativo, es un tema en donde la CNDH tiene la facultad de atracción y de decir a partir de este momento este es el catálogo de lineamientos con el que todos tendrían que operar y a los que todos tendrían que hacerse responsables. para la gente que te ha dicho que te quedaste corto, ¿hay una segunda parte que viene para ti o estás pensando a lo mejor justo con lo que acabas de decir en trabajar, en pensar, en aterrizar de alguna manera una iniciativa de ley, por ejemplo? Háblanos, sé que viene un documental, ya platícanos de qué va o si además del documental va a haber una segunda parte, ¿vas a continuar la reflexión con la retroalimentación que has recibido o se va a traducir en una iniciativa de ley? Mira, seguro estoy que esto no va a terminar aquí, esto, ya hay un cambio en muchas áreas de gobierno y hay un cambio de parte de muchos sectores sociales, la gente está ya hiper observante, la gente que ha escuchado alguna entrevista o que ha leído el texto está hiper observante, es un problema incluso mundial, refiero, no es solo de México, pero hablando del cambio en México me parece que ahí sí hay áreas que han sido ya más sensibles y me parece que lo que va a venir no es un tema mío, sino es un tema de que por ejemplo se han derivado más de 15 directrices de investigación de diversas universidades que me han buscado para decirme que el texto forma parte de círculos de investigación de otras disciplinas como la ingeniería, la arquitectura, la sustentabilidad, la tecnología, los derechos de la mujer, el tema del agua, medioambiental, entonces muchas disciplinas están tomando atención derivada del baño, la mayoría de las entrevistas a donde voy me dicen nunca pensé que el baño tuviera tanta información para repensar lo que estamos viviendo, entonces en cuanto a eso me parece que la sociedad misma y la parte académica ya está haciendo lo suyo, lo cual para mí eso ya es un halago. Respecto de la parte del documental, el documental ya empieza a correr en festivales en este mes de marzo y ya va a estar corriendo su ciclo en festivales, yo quiero que participen en festivales porque para mí es importante el hecho de que haya un testimonio de reconocimiento hacia el tema, no hacia mi persona ni al equipo de producción pero sí hacia el tema y estoy innovando en muchos sentidos en cuanto al esquema de producción, en cuanto a elaborar un nuevo producto editorial, fíjate que sí, yo no quería ser el autor del baño pero es impresionante por ejemplo la cantidad de mensajes que me llegan a varias redes sociales donde me dicen oiga, yo tengo un dato de una misión del Apolo, yo no tenía en el radar por ejemplo a dónde van los desechos orgánicos de las personas que están en el espacio. ¿A dónde van? Entonces es un tema que estoy hablando ahondando porque esta historia que me comentan es porque dos astronautas que estaban en la misión Apolo vieron unas heces fecales en el espacio y los dos dijeron esas no son nuestras esa es de alguien desconocido entonces pues seguramente estoy esperando hablar con el astronauta mexicano para que me diga pero imagínate son misiones que están por años no creo que haya manera de cómo de cómo tenerlos entonces seguramente los desechos no nos cansamos ya de contaminar nuestro planeta sino que ahora ya estamos contaminando el espacio entonces de verdad que es impresionante porque ya me puse en ese texto a escribir pero te voy a dar una exclusiva ya estoy casi terminando el siguiente libro en este enfoque de poder hacer que las personas se involucren más en los derechos humanos ¿por qué me interesa que la gente se involucra en los derechos humanos? porque si tú ves los 10 negocios de innovación tecnológica más importantes hoy del mundo son negocios que atienden un derecho humano no garantizado por el estado por ejemplo los taxis de aplicación lo que le ofertaron principalmente a la gente es la seguridad en tiempo real tú puedes medir en dónde a qué horas y en qué lugar vas lo cual te resuelve muchas cosas ¿no? las tiendas digitales en línea estas famosas pues resuelven en el tema para las personas adultas mayores o aquellos que no pueden tener una movilidad para acceder al espacio urbano y público porque no hay manera no hay rampas suficientes las tiendas no están habilitadas hoy tan solo en una entrevista de radio me decían es que es increíble que uno va fracturado del tobillo y el baño está en un tercer piso y cómo sube si no hay elevador ¿no? entonces las tiendas han venido a resolver esta parte y por ejemplo hoy la venta de seguros de gastos médicos mayores es impresionante justamente porque el estado no pudo garantizar la salud entonces yo les digo que entre más comprendamos los derechos humanos somos más competitivos pero además somos una mejor sociedad y vamos a ejercer una mejor ciudadanía entonces el siguiente texto que ya está casi terminado es un análisis sobre 50 frases de Anton Sain el autor del Principito en el libro El Principito entonces lo que yo hago en este texto es demostrar que lo que decía Anton en el libro del Principito eran derechos humanos los derechos de las infancias los derechos a un libre desarrollo los derechos a la libertad entonces me atrevo a señalar muchos derechos que este libro se escribió en el 43 la proclama es del 48 pero muchos de los derechos que señalo fueron después en el 80 en el 90 en el 2000 entonces él fue un hombre muy visionario en la materia de derechos humanos pero además me atrevo a plantear que en algún momento va a tener que existir el derecho a la paz el derecho al amor el derecho al baile el derecho al entretenimiento son derechos que ahí vienen plasmados y que en algún momento como sociedad los vamos que tener que entender comprender aceptar y exigir Carlos Cuéteros ¿de qué manera puede relacionarse el uso del baño y la crisis hídrica que estamos enfrentando? es que es un tema que está en la agenda todos los días de una preocupación grande no solo en México en el mundo es impresionante es impresionante esta pregunta porque no lo traigo en el libro en el documental viene plasmado de manera no concreta pero hay datos de entrada cualquier servicio sanitario que tú encuentres en la República Mexicana carece de normatividad jurídica tú entras a un baño y nunca vas a ver la licencia del uso sanitario ni vas a ver la licencia de operaciones ni vas a ver que está incorporado a la Cámara de Comercio es un negocio que no existe ni siquiera visibilizado como parte del sector económico es algo informal completamente al ser informal no hay una normatividad sobre lo que tienen que usar de tecnología para generar ahorros de agua entonces yo no he visto en ningún baño público un inodoro seco o un migitorio seco no he visto dispensadores de ahorro de agua incluso te puedes encontrar que en algunos baños existe un bote de 200 litros y te ponen una cobeta de 20 litros cuando ahora los dispensadores de ahorro vienen hasta de 3.5 litros entonces están desperdiciando 20 litros de agua en una ida al baño entonces en mis cálculos derivado de la cantidad de tazas que tiene el Valle de México te puedo asegurar que el 17% del agua potable que hoy se genera se está desperdiciando justamente porque no hay una normatividad alrededor del uso del baño privado yo no digo que tienen que desaparecer los baños privados no yo digo que vamos a tener que llegar en el mediano plazo a un esquema en donde tienen que estar los del Estado y tienen que estar los privados pero estos tienen que cumplir con una normatividad y tienen que estar en la industria reconocidos como tales ¿no? ¿por qué tienen que existir los del gobierno? porque pues en una sociedad donde el 40% de la población tiene escasos recursos le lesiona sus derechos económicos Carlos por último ¿te encontraste con alguna anécdota simpática en tu recorrido por baños con la gente que te compartió un testimonio con la gente que realizó investigación o que tiene investigación pues relacionada con el tema de derechos humanos o el uso del propio baño? anecdóticas todos tenemos pero es poco que se conversan más bien lo que sí sucede con mi celular es que todo el día están llegándome imágenes y fotos de cosas que se les parecen ahora ya la gente se vuelve hiper observante a partir de que escucha alguna entrevista o lee el texto de que dicen no puede ser o sea es que mira esto es el colmo esto, esto es normal que vayas a muchas instituciones públicas y que ni siquiera haya jabón no haya papel no haya toallas sanitarias entonces la gente ya hoy dice no puede ser porque además venimos saliendo de una pandemia en donde no hemos aprendido a cohabitar nuevamente ya se nos olvidó todo lo que nos dejó de enseñanza la pandemia entonces cuestiones chuscas no, sí te puedo contar bueno, no te podría contar porque me parece que no porque muchos artistas sí me han dicho cosas de manera personal y digo o sea una que sí te podría contar es que me contó Samo el cantante él me dijo es que yo como artista no es fácil que tú vayas a un baño en carretera porque la gente te quiere ver te quiere observar entonces es complejo dice pero tampoco te puedes parar en las áreas entonces dice tenemos que aprender a resolver nuestras necesidades de otra manera entonces pues sí imagínate un Emanuel en carretera parándose en la autopista a hacer del baño pues no tiene privacidad no no, exacto no tiene privacidad ya hay fecha para el estreno del documental aquí en México yo creo que de manera pública va a ser en noviembre no porque no esté el documental más bien porque tiene que correr los ciclos de festivales y cuando tú corres los ciclos de festivales no puedes tenerlo en salas exhibido de manera pública hasta que no haya corrido los tiempos ya tienes un calendario de festivales ya, ya, ya el de Morelia hay varios festivales en el mundo de derechos humanos el festival de Guanajuato entonces ya lo vamos a empezar a meter y va a ser una presentación en una sala de cine o cómo piensas sí, sí definitivamente de hecho ya hay mucho interés por distribuir el documental sin verlo solo de la conversación que se ha generado entonces ya estoy en estas pláticas justamente a mí me gustaría vuelvo a repetirlo que sí estuviera en salas al menos en la Cineteca Nacional por el solo hecho de que pueda aspirar a los premios de la Academia en México entonces creo que eso es importante financieramente no hoy el dinero está en las plataformas pero sí estoy seguro que es un documental que va a generar mucha expectativa y que va a tener mucho consumo porque te vuelvo a repetir somos un espejo y todos tenemos historias y todos hemos tenido problemas y no una cientos cientos de historias entre nosotros entre nuestros familiares hijos niños sobrinos nietos es una historia donde siempre se cuenta no hay un solo comediante fíjate bien ni un solo estando pero que en alguna de sus rutinas no traiga algo sobre el baño sí es un tema que sirve para la chunga la broma pero en este caso pues estás haciendo una reflexión muy profunda sobre otros temas del baño pero también traigo ilustraciones que permiten que la gente tenga un cierto distractor de hecho yo vi el documental hace unos días sin la parte de comedia que le metí y se ve sumamente pesado o sea un tema de este tipo no podría de ninguna manera ofertarse a las audiencias si no tuviera algo de humor así es voluntario e involuntario pero humor entonces en el documental vamos a encontrarnos testimonios de la gente con la que pudiste platicar para hacer el texto y algunas otras sorpresas como este toque de comedia el toque de comedia pero además toda la ambientación sonora es con beatbox entonces es la primera película en el mundo que utiliza beatbox que no ocupa recursos técnicos sino solo recursos humanos para la ambientación sonora ¿ya te buscó alguien de la autoridad en materia cultural para hablar sobre la exhibición del documental o algún mecanismo de promoción? no, mi relación es muy mala con las autoridades no por este tema sino derivado de otro tipo de trabajos que he hecho sobre patrimonio cultural que te quiero decir una cosa soy el autor más mencionado en temas de patrimonio cultural y no porque yo quiera sino porque una serie de conferencias que yo di se hicieron libros y estos libros tienen libre acceso entonces son los que más consumen pero ¿qué crees? que derivado de este libro pues mi huella digital tuvo una revolución y una evolución y hoy me buscan muchísimo me buscan más para entrevistas de patrimonio cultural que para tema del baño en cuanto a nivel académico eso me sorprende mucho y es justamente porque se reavivó la llama de mi huella digital en las redes sociales y en el internet y eso me ha traído mucho entonces no no creo que al menos en estas autoridades y en este gobierno por eso hablo de noviembre porque estoy esperanzado al cambio de gobierno no hablo de ningún partido sino solo el cambio de gobierno y el cambio de administración cultural que sé que van a ser sensibles al tema muy bien pues no te deseo éxito porque ha sido un éxito te vemos por todos lados gracias y sí yo creo que a todos nos va a pasar a partir de conocer el libro de lo que nos platicas ir al baño hiper observantes muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.